bienvenidos a este emprepedia podcast de esta semana que dijeron no a ver si si efectivamente si hay el día de hoy y seguimos con los invitadas os es un dato es un tema muy muy relevante sobre todo en todo este de esta esta transformación digital que está muy de moda pues me acompaña ahora sí de nuevo después de mi semana de vacaciones me acompaña mi amigo cristian reich cómo estás cristian qué tal pacco aquí estamos de vuelta y como tú decías tenemos invitadas o de lujo el primer doctor el primer doctor hasta vino en traje exactamente la persona más elegante que ha venido a visitarnos el día de hoy así es y él es el doctor josé luís preciado este qué tal josé luís cómo estás muy bien a la llevo perdón por llegar un poquito tarde pero estaban unas juntas pero ya ya estoy al 100 para estar aquí platicando sobre ciencia de datos oye nada más para que vean el monstruo que tenemos aquí de invitado si no sé si nos puedas contar reich claro bueno pues aparte que es un profesional fuera de serie pues josé luís es amigo mío yo lo conocí en un contexto donde ambos éramos estudiantes hace ya varios años y vivimos en la misma casa muchos años aquí con una cuadra de aquí del tec este y bueno pues josé luís este es se graduó hace ya algunos años como 10 11 11 y medio 11 y medio de la carrera de ingeniería industrial en el tec pues ya sabes de los estudiantes con sus top grades este le fue muy bien me acuerdo que tenía sus métodos estudios muy particulares porque ponía una rola todos los días para una sola rola durante cuatro o cinco horas la misma canción y él me explicaba no pues es que el número de bits que tiene no sé qué está comprobado científicamente sus fórmulas no sé qué ahora entiendo todo en ese sentido si la verdad es que me gusta más o menos llevar un control a la hora de optimizar mi tiempo y de y de ver pues qué distracción estoy manejando y todo la comida hace cuenta que él y alguna vez me platicó de la dieta de la zona no entonces te dice tienes que comer 30 gramos de proteína y era el que llegaba al supermercado y pedía las rebanadas de jamón de 30 gramos llegaba con la señorita le decía deme medio kilo de jamón pero en la unidad de medida por equivalente a siete gramos de proteína muy 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 ingenioso totalmente oye bueno total que después josé luís se va a stanford no tan después donde estuviste poquito después trabajé en emac de analista de manufactura como seis meses y después ya me fui a stanford oye y ahí estudio nada más y nada menos que una maestría en ciencias ciencia en ciencia administrativa con especialidad en análisis de decisiones en modelación probabilística de decisiones para hacer qué te motivó estudiar eso o sea porque esa maestría mira todo por si alguien que nos está escuchando este este podcast lo escuchan nuestros alumnos amigos de chavos rucos más o menos los que estamos en esta edad y pues muchos están interesados ya sea acabando la universidad o ahorita tomando la decisión de estudiar maestría porque porque tomaste esa decisión de estudiar esa maestría mira es una muy buena pregunta la verdad si hay una razón que fue muy profunda en su momento yo creo todavía es que yo estaba estudiando ingeniería industrial y estaba viendo temas como métodos de optimización modelación estocástica análisis de regresión todas estas técnicas matemáticas como para algunas para extraer patrones de los datos y otras para hacer optimización suponiendo que ya sabes cuáles son los patrones que detrás de los datos y yo en aquel entonces está muy interesado en hacer algo que fuera como de beneficio social con el tiempo fui evolucionando fui entendiendo la economía un poquito más pero en aquel entonces yo quería bueno quiero hacer algo que a lo mejor para el sector público o a lo mejor que me ayude a servirle a los demás que yo hacer algo bueno utilizando estas técnicas matemáticas y si me interesaba hacerlo directamente con las aplicaciones que aprendí en la carrera todavía sin visualizar lo que venía para el futuro sea todo este tema no pues lo veía yo yo lo veía esto como algo abstracto no hasta en este punto yo eres lo que lo que tenía en mente era eso no quiero utilizar estas técnicas matemáticas de aprendizaje estadístico de optimización pues para hacer algo que a mí me parezca útil y benéfico no y si si me parecía útil y benéfico pues el optimizar tiempos de producción de las cosas y cosas por el estilo que ves en industrial pero también quería verlo yo en un contexto más amplio no quería poder ver si había modelos matemáticos para otras cosas para otros problemas aplicados y pues en eso me puse a buscar maestrías pues me interesaba irme a la mejor universidad que pudiera para el posgrado y pues bueno me topé con este programa el departamento se llama management science en engineering en inglés es un departamento muy amplio dentro de stanford antes se llamaba engineering economic systems creo que el nombre viejo te describe un poquito más de qué se trata se trata de hacer ingeniería con fines económicos y una visión sistémica entonces este departamento tan amplio tenía ramas de modelación probabilística de análisis de decisiones modelación de riesgos optimización la clásica que era optimización de manufactura había como ocho ramas diferentes una que tenía que ver con sistemas de información y todo otra con modelación de políticas públicas yo terminé estudiando ya después de que descubrí las materias introductorias el primer trimestre y pues escogí mi track de análisis de decisiones me pareció me pareció un framework muy general bajo el cual podemos tomar decisiones inteligentemente utilizando datos en cantidad de áreas correcto 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 o sea alimentaciones y esa se va como la mitad de lo que dijo si trató de no dar lo técnico o sea se basa en tratar de maximizarse de beneficio que puede ser concreto en dinero subjetivo pues en felicidad en otras cosas que te puedan servir para ser feliz dentro de contextos contextos muy diferentes pues ya no se usa la maestría y después de ahí si trabaje de algo pero no conté no contento con eso trabajaste después de stanford de graduarte en stanford pero posterior te fuiste a college station a la universidad texas cnm correcto correcto hacer tu doctorado hacer doctorados y a ver de qué fue tu doctorado jose luis porque no me quiero equivocar pues mira antes del doctorado trabajé después hay algo importante que es que después de la maestría si trabajé en algo que quería hacer como de beneficio social que es que modelaba carreteras hacía modelación de carreteras de factibilidad de carreteras entonces por ejemplo hay de dos no o sea tienen la carretera de cuota entonces tienes que hacer un caso de negocio para ver si conviene poner una carretera de evaluación del proyecto exactamente y pues lo más importante estimación de demanda ok ya tú tienes una red carretera actual y pues quieres por una carretera que todavía no existe pues estimar más o menos cuántos vehículos van a pasar y que son esos datos sí con datos 100% con datos entonces con encuestas de preferencia revelada encuestas de referencia preferencia declarada perdón encuestas de preferencia declarada y observaciones de preferencia revelada pero también con bases de datos de origen destino de dónde iban a dónde venían los viajes que estaban pasando por las carreteras que son los clásicos cable citos que ponen en la autopista para ir muy bien el movimiento que hay eso se llaman aforadores automáticos están contando el número de vehículos que están pasando por ahí ok bueno entonces pues si tienen los aforos pero también tienen las encuestas de origen destino y todo se convierte al final de cuentas son una base de datos y en esa base de datos que fuera de mediano tamaño y mediano tamaño me refiero a cientos de miles de observaciones porque las grandes son muy grandes pues esta base de datos de mediano tamaño pues por lo primero que hice ahí fue fue que me enfoqué mucho no tanto en la modelación que si la hacía pero me enfoqué mucho en cómo vamos a limpiar esos datos cómo vamos a detectar anomalías en las en las encuestas de origen destino la base de datos que tenía las encuestas de origen destino y empezar a crear métodos estandarizados para poder limpiar tratar y obtener patrones más fácilmente de esos datos o sea obtener patrones que tuvieran sentido esos datos totalmente entonces bueno como dice cristiano ahora sí de vuelta al tema principal y lo principal de la plática pues en ese entonces estaba yo contento la verdad con toda mi situación pero siempre tuve la curiosidad y no era voy a ser sincero no era una curiosidad así o sea no había un tema académico docente de voy a estudiar el doctorado me interesa daba clases yo en el campus ciudad de méxico del tec como mi trabajo extra o sea daba una clase aparte de ser modelador de tráfico la clase de investigación de operaciones 2 que ahora se llama modelos para la toma de decisiones pero bueno sí o sea definitivamente tenía la vocación docente y todo eso pero lo que no sabía era si quería hacer realmente un doctorado con tanta investigación con tanto aislamiento porque la verdad el doctorado te hace aislarte mucho no de del mundo y estar nada más en tu tema pues digo por más extrovertido que seas que pues hasta cierto nivel si te va a cambiar la vida por cinco años que es bastante a cambio de unas habilidades super padres unas habilidades de autoaprendizaje a otro nivel unas habilidades de pensamiento crítico a otro nivel digamos que todo lo que aprendes en profesional y así pero y en el doctorado cuál fue tu tema de investigación mi doctorado tema de investigación métodos de regresión que pues la regresión es una de las herramientas básicas que se usa ahora en lo que se llama ciencia de datos que es este campo híbrido que surgió entre estadística, optimización, economía, econometría finanzas finanzas y psicología también psicología cuantitativa entonces nació este campo este término no para agrupar para agrupar todas estas ideas ah bueno y por supuesto computación ciencia de la computación todas estas cosas que venían desarrollándose en diferentes campos y simplemente se empezaron a hacer como que una masa que ahora se llama data science o ciencia de datos entonces pues yo si trabajé en métodos de regresión específicamente métodos de regresión no paramétrica con ineficiencia entonces pues si hice tres métodos de regresión novedosos en la literatura y todo eso y al mismo tiempo estuve trabajando con una empresa de que manufacturaba partes para plataformas petroleras y ahí con ellos lo que estábamos haciendo era un proyecto como de optimización de sus métricas de desempeño también altamente basada en datos y en tratar de reconocer patrones comportamientos buenos y malos y etcétera entonces si mi doctorado es en eso ingeniería industrial y pues mi tema en el doctorado fue técnicas de regresión no paramétrica fíjate que a mí algo que me gusta mucho del perfil profesional de José Luis es que él académicamente es fuera de serie pero siempre si te has dado cuenta por lo que nos ha platicado ha estado involucrado en la industria en la industria de alguna manera porque eso es como un balance que te ayuda a complementar te ayuda a complementar la visión como tú dices lo académico igual te aísla del mundo pero lo lo que está sucediendo en el mundo sin tener técnica pues tampoco es lo óptimo este lo que ustedes no saben también es que una vez que él se graduó formó parte de un grupo de élite pues sí es un grupo de élite de un retailer gringo de Estados Unidos que factura miles de millones de dólares anuales y que se la pasaban así como el perfil de José Luis que acaban de escuchar que maestría en esto doctorado en esto pues había cuantas personas ahí José Luis puros científicos de datos haciendo experimentos y que al final todo eso se tradujo en que a veces es la visión de millones de dólares que creo que a veces son muy pocas las empresas que entienden también esta visión académica doctoral de que es importante este tema de investigación que puede repercutir en proyectos para sus empresas tú una vez me lo platicaste y se me hace muy interesante que las personas que nos están escuchando sepan por ejemplo esa empresa en particular cómo tenía conformado su equipo de científicos de datos ok que me platicaste sí 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 pues mira yo estaba efectivamente en un equipo de ciencia de datos de muy alto nivel llegamos a ser bueno siempre fuimos más o menos un número estable pero digamos el número es más o menos como 12 de los 12 9 teníamos doctorado y los que no pues tenían maestría más como 5 años de experiencia el equipo teníamos ese equipo de ciencia de datos básicamente explorando oportunidades nuevas de negocio en los datos las oportunidades nuevas por lo general están guiadas digamos que el marco grueso si te lo da gente del negocio o sea el enfoque más el área de enfoque te lo da gente experta digamos en el negocio de este retailer pero a la hora de encontrar los detalles específicos y ver dónde vas a generar valor pues ya es el científico y obviamente pues es una la conjunción ahí del equipo es que si tienes un project manager que está haciendo los scrums tienes el científico creando o sea sacando descubrimientos de los datos y tienes la gente del negocio que en nuestro caso estaban en el headquarters que era otra oficina porque una cosa interesante de este retailer es que tiene un laboratorio de innovación así en un paréntesis es importante aclarar para los alumnos que apenas están entrando a a esto a este vocabulario que es el retailer que es un retailing es un dale Cristian tú eres el bueno un retailer es aquel grupo de empresas o empresa que digamos la traducción es venta al detalle y es quien vende al último consumidor por ejemplo cuando tú vas a comprar una tienda las tiendas de autoservicio exacto cualquier cosa que tú vas a comprar para uso personal o de tu familia la tienda donde la compraste es un retailer o un detallista va perfecto perfectísimo perfecto bueno entonces este retailer tenía sus oficinas centrales en un lugar de Estados Unidos y tenía su laboratorio de innovación bueno tenía varios ya porque la idea es que esta empresa empezó a comprar startups tecnológicas o sea si paga la innovación si claro entonces empezó a haber un tema de a visualizar la transformación digital sobre sus procesos por supuesto el laboratorio donde yo trabajaba yo trabajé de 2000 2016 a 2019 hay 3 años pero este laboratorio existe como a partir de 2013 o 2014 ok eso es bien importante porque apenas muchas empresas sobre todo en México se están preocupando por esa transformación digital de hecho eso es una pregunta próxima que le quiero hacer a José Luis después de lo del equipo bueno entonces la idea es que este laboratorio empezó como un startup inicialmente lo que hacían era rascar precios de internet de competidores y vendérselos a Home Depot entonces Home Depot vio gran oportunidad de negocio en esto y dijo sabes que no nomás les quiero comprar los datos los quiero comprar entonces se los compraron a los tres o cuatro socios iniciales y lo empezaron a desarrollar no nomás con capacidad para rascar datos sino de internet sino para hacer otros tipos de análisis más avanzados entonces teníamos por lo mismo por el tipo de origen del laboratorio teníamos un equipo de ingenieros de software que eran como son la mitad del laboratorio los científicos de datos como 30% y luego de ahí tenemos project managers y la gente que se encarga de las cuestiones de gente que aquí ya estás hablando que están involucrados todos los departamentos todas las áreas todas las disciplinas sí claro el laboratorio todo es muy sin fronteras muy sin paredes todos nos comunicamos con todos los de project managers los de mantenimiento de las herramientas que hacemos no hay tantas jerarquías ¿verdad? no es muy plana es muy perdón horizontal se llama es muy horizontal el laboratorio la organización principal sí es más jerárquica pero yo creo que estaba muy interesante y medio extraño porque eran dos culturas diferentes pero tratando de estar bajo el mismo techo entonces la cultura del laboratorio más de startup y de y de mucha innovación y de mucha flexibilidad y todo pero por otro lado la cultura de mucho negocio y de muchos resultados del retailer digamos de las vecinas centrales de la empresa de la compañía dueña la compañía madre pero funcionaba excelente la verdad es que yo creo que la actitud y la apertura la actitud que tenía las oficinas centrales la apertura hacer las cosas de manera diferente la abundancia de datos también claro hay que decirlo y la gran visión de negocio que tenían también porque muchas veces te orientaban en direcciones muy precisas en las cuales no tenías tanto problema para generar valor imagínate tener un equipo de científicos y de profesionales de tan alto nivel en Estados Unidos que están siendo altamente solicitados y con muy buenos sueldos y todo lo demás y yo una vez le preguntaba a José Luis oye y si es negocio tener el equipo y tener las oficinas y tener los laboratorios y pues que me platicabas ahí José Luis pues creo que exactamente lo que te contesté es que mi sueldo se pagaba como a 10 o 20 veces tanta madre de Dios y no le va mal a José Luis lo que pasa es que esa información es poder y ustedes estaban encargados de conseguir esa información o tener datos para generar soluciones yo lo veo como un análogo a lo que es la nanotecnología la nanotecnología imagínate que tienes una hoja de acero y la me siento en Big Bang Theory y no sé por qué pero de negocios o sea si haces una hoja de acero con los métodos tradicionales de producción y tú te vas al nivel microscópico de esa hoja de acero hay muchísimas impurezas imperfecciones lo que sea que es lo que puede causar la falla a fin de cuentas si tú ves un material que está en el cual se hizo ingeniería de nanotecnología cuando ves a nivel microscópico ¿qué pasa? todo está alineado ¿no? todo está alineado ellos tejen hebras digamos del material para que esté alineado si lo haces mucho mucho más fuerte le dan unas propiedades muy superiores ¿no? hacerlo así nomás entonces hacerlo con los procesos tradicionales yo lo veo de la misma manera en cuanto a los negocios el negocio obviamente tienes una estrategia puedes tener una estrategia y digamos que es como jugar ajedrez cuando juega una persona ¿no? hay unas jugadas ya predefinidas que son buenas y que puedes combinar pero cuando tienes ciencia de datos es como jugar ajedrez ya con la computadora o sea no nomás tienes estas jugadas bonitas clásicas y todo sino tienes varias desviaciones de ellas con las n cantidad de variables exactamente puedes ir en un negocio ajá tienes muchísimas tienes acceso a explorar muchísimas más combinaciones ¿no? entonces yo lo veo así pero en negocio bueno oye José Luis pues tú tuviste gran parte de tu ocasión en un contexto gringo básicamente toda tu experiencia profesional ha sido bajo en un contexto de Estados Unidos en realidad no porque cuando era modelador de carreteras era aquí en México ah ok bueno pero mi pregunta hacia donde hacia donde quiero ir es ¿cómo ves a las empresas mexicanas en este sentido? le están apostando no le entienden si le entienden le ven retorno el tec de Monterrey paréntesis está abriendo dos carreras nuevas en este cambio de plan que es ciencia de datos totalmente de datos y una de business intelligence que es también la carrera de negocios pero de datos entonces bueno pues ese de entrada ya es como un buen indicio ¿no? de que no nos estamos quedando en algo que está pasando sí creo que hay un delay con respecto a Estados Unidos pero ¿qué nos platicas José Luis? pues mira de hecho de lo que vengo es de unas presentaciones que le hicimos a a una empresa de manufactura pesada bastante conocida no lo digas porque no nos patrocinan no nos digas el nombre de la empresa bueno una empresa de manufactura pesada bastante conocida en la ciudad ¿qué empresa es? y la verdad es que presentamos proyectos cinco profesores porque llevo aquí apenas dos meses pero ya tuve la oportunidad de hacer un pequeño proyecto con ellos con estudiantes y todo nos fue muy bien entonces presentamos los cinco proyectos y resulta que sí se está creando un ecosistema de gente que está usando análisis estadístico ciencia de datos optimización todas estas técnicas cuantitativas para los problemas más diversos que se les puedan ocurrir o sea van desde optimización de precios hasta detección de defectos a la hora de producir algo hasta tratar de encontrar mercados potenciales de clientes en base a análisis de encuestas datos sí sí datos que vienen de las encuestas ¿no? Kinders como Kinders como Kinders exacto como Kinders e imprentes Lee saludos saludos a imprentes Lee no pues definitivamente yo creo que el tech sí está orientado bien en esa dirección creo que ya se está haciendo algo de ecosistema tengo buenas perspectivas al respecto vamos atrasados con respecto a los gringos no pues claro ya se inventó todo yo voy para eso en los últimos años ya tenía este concepto probablemente pues en Estados Unidos con mucho más tiempo como estamos mencionando Big Data Data Analysis que Sports Analytics no sé cosa Analytics o sea todo esto así con la palabra Analytics Data Data tal 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 Machine Learning Machine Learning o sea ya no es que sea moda sino que ya es una realidad en las empresas ¿en qué consiste el Big Data? hubo un problema Big Data el año pasado con varias empresas respecto a la cantidad de información que se vendía o se filtró hay alguien que habla de Small Data hay alguien ajá el término de Small Data ¿por qué? ¿por qué cobran relevancia? ¿por qué cobran relevancia en estos tiempos en tema de la los datos de la información? eso es un tema clave es una pregunta clave la respuesta corta es porque es más barato y más práctico recolectarlos por el tipo de en caso de procesos de manufactura de sensores y en caso de cuestiones de referencia de una persona o de un cliente porque tenemos la capacidad de que todos tenemos celular y es muy fácil recolectar datos y la otra es en caso de por ejemplo ventas a detalle es que puedes llevar un registro electrónico de absolutamente todo lo que has vendido entonces en realidad hubo una etapa previa que era cuando se utilizaban los datos solamente con fines descriptivos o sea yo creo que muchas empresas ya tenían cierta infraestructura en cuanto a bases de datos o sea por ejemplo cualquier retailer grande ya tenía registros de cuánto vendía y probablemente los conocía a cierto nivel de detalle pero no los podía explotar de la manera que ahora se puede que eso vino con el aumento de capacidad computacional digamos que lo descriptivo podía darte una fotografía de lo que ya pasó del pasado y la ciencia de datos viene a revolucionar en el sentido de que te puede dar predicciones o te puede dar recomendaciones correcto o sustituir ciertas labores la mayoría de las veces es más complementar que sustituir ok o sea básicamente es como si tuvieras un google al que un google especializado para la tarea que estés haciendo y le puedes preguntar respuestas sobre preguntas y respuestas sobre cosas y las obtienes en tiempo real la mayoría de las veces o en poco tiempo entonces te ayuda a hacer te ayuda a enfocarte a aspectos del trabajo más orientados a ya tomar las decisiones y no tanto hacer los análisis uno por uno ad hoc sino si tienes una solución ya de grado de producción puedes simplemente accesar acceder a digamos una página de internet privada y meter tus parámetros de análisis correr el análisis y ver que te dan lo que pasa es que hay un tema de simplificación de labor o simplificación de los procesos que ahora todo está simplificado gracias a todas estas herramientas y te ayuda a tomar mejores decisiones hay más tiempo para la toma de decisiones que antes era toda la telache consigue los datos a manita y de manera con con probablemente error pudieras tomar una edición y esto lo ha simplificado de manera enorme así es y un tema que yo creo que no hay que dejar de lado y y no se menciona tanto porque a lo mejor no es tan glamuroso tiene que ver con que esto también se ha hecho posible no nada más en la parte de recolección sino en la parte de toda la gente que trabaja en optimización de algoritmos de optimización estadística digamos que hace algunos años no podías correr más que unos miles de unos miles de registros en un en un en un tipo de para un tipo de cierto tipo de regresión digámoslo así y ese mismo tipo de regresión ahora no puedes correr nada más 10 mil sino millones porque a fin de cuentas si no puedes meterla meter toda la información a un algoritmo para obtener un resultado pues te vas a quedar probablemente en muestreos de la información y después y ajustas informaciones y ajustas modelos de las muestras o simplemente te quedas con el nivel descriptivo de los datos lo que sea pero realmente también ha habido mucha investigación en cómputo matemático y eso ha permitido que estos algoritmos sean más eficientes ha permitido paralelizarlos la computa el cómputo en la nube cloud computing en inglés eso también ha sido muy importante José Luis se nos ha ido casi casi media hora de este podcast como agua sumamente interesante la verdad que sí el tema hay algunas personas como te decía Paco que son estudiantes pero también hay algunas personas que están trabajando en contexto de empresa y hay algunas personas que son pequeños medianos quizá empresarios que nos escuchan esa es buena pregunta unas dos o tres aplicaciones que pueden tener ellos en sus negocios usando análisis de datos o ciencia de datos ok bueno y luego nos pasas tus datos para que te contacten por si se les ofrece y dale comisión sobre proyectos obviamente bueno para empezar lo que necesitan tener es datos entonces si tienen datos pueden momento de dónde salen los datos por ejemplo de un sistema en punto de venta si ahí hay datos así es si tienes una página internet comercio electrónico ahí hay datos de un rp contable financiero perfecto no porque hay veces están estos sistemas y los usas para la operación y ahí hay algo muy valioso que es información son datos entonces a lo mejor por ahí es muy importante primero saber de dónde puedes obtener esos datos a lo mejor tienes muchos datos y no sabes que tienes muchos datos así es así es bueno se me ocurren cosas para las que les pueden servir hacer si tienen datos de punto de venta analizar patrones de qué productos se venden con qué productos porque muchas veces estaba muy basado en creencias eso yo he visto que no mucha gente tiene datos duros en la estacionalidad de sus productos o sea qué se vende cuándo a lo mejor lo saben para el producto estrella o los dos productos estrella pero la capacidad de analizar digamos un surtido mayor si tienes muchos productos por ejemplo la mayoría de la gente la mayoría de las empresas sobre todo medianas y pequeñas no tiene tiempo de analizar las cosas que no son los productos de estrella o analizar combinaciones que se tuvieran eso te iba a preguntar ¿es para todos esto? la verdad sí puede ser para todos siempre y cuando exista recolección de datos eso sí es un requisito no lo voy a vender como que lo puedes hacer así de la nada del aire si necesitas datos bueno entonces análisis basker análisis en inglés análisis de patrones de correlación entre productos eso definitivamente para cuestiones manufactureras yo creo que teníamos el control de calidad era una solución del siglo XX y yo creo que ahora hay como una generación nueva de control de calidad que tiene que ver con recolectar datos de sensores masivamente y extraer patrones para encontrar principales causas por ejemplo de defectos principales causas de que algo no esté a tiempo etcétera y otra aplicación finalmente es entender tus grupos tu segmentación de la demanda si tienes varios tipos de cliente y todo obviamente puedes hacer arquetipos historias de que cliente es cada cliente pero también lo puedes hacer soportado en datos y hacer optimización fíjate que así algo muy muy tangible sobre todo en las carreras de finanzas y conta es sobre los temas de fraudes que muchas cosas se han prevenido gracias a que ya no tienes que revisar la factura para empezar ya no tienes que revisar facturas de mano a mano sino que ya son datos gracias a toda esa información que ya está generado de manera tecnológica vamos a llamarle así pues se crean desviaciones estándar o se miran ciertos defectos en los controles internos y sobre eso puedes reaccionar si definitivamente la detección de puntos anómalos o outliers en inglés eso es un punto de amplia aplicabilidad yo creo de la ciencia de datos y por ejemplo sirve para detectar fraudes si un patrón de compras no está siguiendo lo que históricamente seguía probablemente puede ser una razón para echarle un vistazo más cercano José Luis pues es sumamente interesante si alguien tiene interés en poder platicar un poco más contigo para poder explorar todo tu conocimiento en sus empresas donde te pueden encontrar o que correo tienes estoy aquí en el TEC soy profesor de planta de ingeniería industrial y sistemas estoy en CIAP601F mi teléfono 81-208040 muy fácil me va a decir ni yo ni yo me he perdido mi extensión que llevo un rato tienes como tienes teléfono de retailer si 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 es 81-208040 y mi mail es jlpreciado arreola arreola con e arroba tech.mx jlpreciado no jlpreciado arreola de todas maneras aparecerá en este momento si tiene tiene mis tiene mis dos apellidos preciado arreola jlpreciado arreola arroba tech.mx y si no el teléfono está muy fácil 81-208040 este es mi teléfono de whatsapp perfectísimo pues bueno estos fueron 30 minutitos de este Emprepedia Podcast Muchísimas gracias por escucharnos este tema totalmente pues no quiero decir nuevo pero que es tendencia sobre todo la importancia que cobran los datos actualmente algo más que quieras decir Rich para despedirnos pues nada que aquí todo lo enseñamos con manzanitas exacto nos vemos la siguiente semana adiós adiós bye